La Selección 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 Bueno, entonces Tiene que decir Que tenía que haber sido Echado Pica también Y el El de Neucastle Inglaterra Tampoco le sacó Tarjeta A ese jugador A Tripierre ¿Cómo es? Sí, Tripierre Tripierre Los días Que nosotros No, no Lo que nosotros Tenemos que tener No es porque Sancionó Vos Tener el compromiso Con tu audiencia De mantener Una coherencia Si para vos No fue penal El de Rolón Verá No diga mañana En una jugada similar No, este penal Es bien cobrado Totalmente Eso no me ha hecho Como para mí Como para mí Fue penal La mano Del jugador De Libertad De ¿Cómo se llama? De Boca Negra ¿Verdad? Y no se cobra penal ¿Cuándo fue eso? ¿Y esta semana? Y ayer Para mí no Ayer Ayer El penal de Libertad No vi No puedo opinar No está su brazo abierto Pero cuando le va la pelota Está acá Y él hace el golpe No vi Y puede ser instintivo Lo que vos quieras Pero él golpea la pelota No es que la pelota Le llega a la mano Hay que ver Y no se cobra Y bueno Y mantener tu posición siempre Esa no me da tu función Claro que sí Tu función no es otra Mi función no es Lo que nosotros tenemos que atacar Es que haya una uniformidad Hasta donde se pueda De criterio Eso es lo que falta Pero No es ni atacar Es decir Nosotros tenemos que ser coherentes En nuestras opiniones Así como dije Mal echado Bien Que no le hayan sacado a pica Bien En Inglaterra ¿Y cuál es mi Mi vara para mí? A mí Mi vara es el fútbol europeo Sí ¿Eh? Yo en Inglaterra por ejemplo En Inglaterra Vos le agarrás con la mano Es tarjeta amarilla Sin dudar ¿Por qué? Porque ellos dicen Que ese no es un recurso Válido En Inglaterra Esto que le agarrás Una mano no te van a cobrar Esa mano Según tu explicación En Inglaterra no te van a cobrar Pero Ese agarrón de rodón Te van a cobrar Sí o sí Porque ellos No es lo que nos permite Que vos utilices Otro La mano por ejemplo Para impedir una corrida Eso es amarilla ya Podés llegar tarde A lo mejor te perdonan la amarilla Pero si usas la mano Vos tenés amarilla Pero yo te iba a preguntar Una cosa acá Cuando hay La acción de pica Y yo inmediatamente Me acuerdo Lo de Saúl Salcedo Sí Y entonces como base Tomo eso para decir Eh expulsión Eh hago mal Porque la gente Lo que quiere de vos El que te escucha ¿Por qué te escucha vos? Pues soy bueno primero No, no Te escucha porque quiere saber Tu opinión Sí Y nosotros que tenemos Miedo para opinar No y por eso yo digo Entonces vos tenés que opinar Si para vos Estuvo bien echado El jugador de General Caballero Vos cuando pasa lo de pica Tendría que decir Merece la roja Como dije ayer Así tiene que ser Entonces para vos Estuvo bien el general Caballero Entonces se equivocó ayer Eh ¿Cómo se llama el árbitro? Y aquí no Que no le avisó Que la roja se ha jugado Entonces vos ahí Tienes que decir Esta es roja Si aquel fue roja para mí Para mí no fue roja Entonces no puedo venir Oye decir Pica mereció ser expulsado Para mí mal echado Me dirán la foto De la rodilla Ta 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 Muchachos Vean Normal Cámara normal La imagen Es un roce Suavecito La cámara normal parece Más violento No el de atrás Si Yo te digo Hay una cámara Que lo El de atrás No ese Ese si Por eso te digo Ahora Ahora ¿Dónde está el árbitro? Vos tenés que mirar Dónde estaba el árbitro La posición Si pero el árbitro Tiene El árbitro tiene el bar Tiene la televisión Para retractarse Y en el bar ¿Qué le dicen? No pero Tiene que tener El árbitro se retrata Después de ver el bar ¿Verdad? Creo que sí Que mostró Y si mostró roja Y después va a mirar Y encuentra que no fue tanto No sé si llevamos a roja Si Si llevamos a roja Si 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 ayer en el gol Ese que le dijo Le levantó la bandera Al línea Al gol de Cerro Si Pero eso no hay discusión No no Cuando vos miras la tele Porque para mí Estaba adelantado Si Pero a él le dije Pero para Yo dije Ante mi relato Que no fue Por eso te digo Eso no importa Pero el bar está para corregir Pero eso no importa Vos estás en la cancha Que te equivoques Que está adelantado No está adelantado No hay ningún drama No no es A mí yo me puede calentar Una apreciación Como los líneas Y los árbitros se equivocan Y se van a equivocar Y hoy con las dudas Que tienen los líneas Que nos quieren levantar O levantar Y se van a equivocar ¿Ustedes ve? Porque Eso no tiene que decir Pero ese tiene un porqué también Porque La comisión de árbitros Está instando A que haya más Árbitros de bar Que árbitros Con criterio propio en cancha Por eso está ocurriendo eso ¿Qué? No sé Hay algunos que no Ya dije La otra vez Ya dije Hay más árbitro de bar Que árbitro con criterio propio Hay algunos que Eso es la personalidad De cada uno Por ejemplo Es el lungo Benito O sea Llámese alto Gabriel Acá 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 que dijimos Ya hace un mes Un mes y medio Digo La importancia de Eber Aquino en el bar Eber Aquino Es el uno Y entonces cuando él dice Algo se le somete en todo Sí en la corriente Eber Aquino Un mango geí Todo eso Hay a no ser que la pareja Uno con otro Con otra Con otra Que le pelee Todo Esto es la cultura del paraguayo La cultura del paraguayo Es el sometimiento Pero ¿Y quién es el uno? Eber Aquino Entonces todos se le someten Totalmente Pero si yo Estoy en el bar Yo te voy a decir A vos y vos Soy el árbitro Carlos Mira esta jugada Sí Y ahí nomás Ahí nomás Ellos ya dicen Un posible penal Ya te induce pues ¿Verdad? Ahí está la expulsión Del jugador Ahí está Ahí está Ahí está Como le tocó Nada Nada Sí pero igual Al de Pica ¿Verdad? Sí Si vos dijiste Por eso te digo Si vos dijiste Que este es roja Como dijo Cardenas Entonces tiene que decir Cardenas El de Pica era roja Ese nomás Es el trabajo nuestro Así mismo No hay otro Yo digo que no fue Me confirma lo de Pica Y me confirma El fútbol inglés El de Trippier Sí Que no se echa Por ese tipo de jugada No es porque Agarró la rodilla El misterio Entonces Bueno Yo me quedo No yo me quedo Con el fútbol inglés Está bien Bueno Acá por el fútbol La infracción Contra Contra Salcedo Es demasiado clara Yo no discuto Que pueda haber roto La rodilla No No sé No se puede No se puede No hay fuerza Del impacto Por Dios Y él no fue ni a la pelota Carlos Se fue para trabar Y levantó Buscó No Es que date No es discutible No Es que Yo lo único que le pido ¿Criterio? No Yo lo único que le pido Mantenga el criterio siempre Ayer Ayer Pica Si ustedes dijeron Merece la roja Correcto Si para usted está bien Para mí es correcto Lo de ayer Incorrecto de anteayer Y pasó en el fútbol inglés Y en el fútbol inglés No lo echaron Y yo miro Ese nivel de arbitraje Que es lo que quiero Para mi país Porque acá ¿Cuál es el problema Que tenemos? Las decisiones Dispares que toman Y las dudas Que tienen los árbitros Este alipio Este alipio En el mismo partido A veces Este alipio Ayer dudó siempre Entonces voy a decir ¿Por qué Dudó siempre? Porque vive pendiente de arriba ¿Por qué vive pendiente de arriba? Porque es uno Más experimentado que él Ahí está No es un Carlos Torre Carlos Amarilla Alipio Alipio Mañana ponele con ¿Cómo se llama? Con López Ponele con otro Y no va a estar tan pendiente Si vos querés hacerle crecer Tienes que ver con quién Ponés que dupla armar también Alipio no le va a contraer a Ederaquino Si no se le somete totalmente Claro Es lo mismo que nos dice Vamos a promocionar seis jugadores No te sirve Porque vos tenés que ver al chico Por ejemplo ¿Quién es libertad? Este Que ya está Ya juega Ya es titular Gómez Ya se ganó el puesto Gómez ¿Cómo se comporta al lado de Roque? ¿O de Tacuara? ¿No? Es lo mismo sentarte en una mesa Y está Roque ahí Y te dice Vamos a estar ahí Tímido Ahora No está Roque Está Santander Que está en Tacuarí Está Fleita Que está en Tacuarí Está el otro Todo pibe de tu categoría Y el tipo Es otra cosa en la mesa Entonces tenés que mirar Cómo y con quién Y al lado de quién No es lo mismo Mandarle a un chico A ver A recarle Y le manda con recarle En la pieza Tienes que buscarle vos Con quién Él no se va a coidir Para que él desarrolle Su personalidad En la cancha Pero si vos le mandás Imagínate Los perros no se querían ir con Almeida De castigo De si No entrenamos ahí Nico le demas Nico Andate con Almeida El fin de semana Ese es el peor castigo Que te pueden hacer Yo lo que me acuerdo Es que cuando Cuando Horacio Elizondo Visitaba las radios Y él nos enseñó Ah que pasa Que tipo de sujeción Me acuerdo bien ese término Se cobra y que no Y él decía Si la sujeción Impide que el jugador Siga su trayecto Vaya a buscar la pelota O alcanza para que se cae Se cobra o no se cobra penal Para mí Lo de Rolón Con el mudo Valdez No alcanza Quédate Quédate con esa idea Quédate con esa idea No Quédate con esa idea Penal La pelota estaba en el aire No no cambia nada Yo pienso diferente No yo creo que el penal Está bien cobrado Porque iba a dirección La pelota Que le sobre o no le sobre O llegue o no llegue Yo no puedo saber Eso es hipotético Ahora quédate con esa idea En honor a punto penal Y cuando hay una sujeción Y vos decís penal Acordate lo que acabas de decir Pero por supuesto que sí Bueno eso no más Después los otros Ya no sirve Chao que me dijo Elizondo Porque no va a servir Si él Porque no podés comprobar Si iba a llegar O no iba a llegar A la pelota No pasa por ahí Bueno entonces Quédate con tu idea Quédate con No es discutible No es discutible Para vos No es penal Para mí es penal ¿Qué es lo que querés discutir más? Pero la dictadura Él no entendió vos No no es dictadura Dictadura fue Stroner Dictadura fue tu papá Que le respondía Stroner Carajo No Dejate de joder la fuda No es así Ya salen otra cosa No no salen otra cosa Porque vos me dijiste dictadura Vos tocaste el término Y cuidado Vea Yo te vuelvo a decir Quédate con tu idea Yo me quedo con mi idea El tiempo Va a decidir Nada más Porque este tipo de jugada No hables de tu viejo Porque todos saben Cuando comenzó Cuando todos saben Para ahí No te conviene Vamos Pausa El tema es que Y espero que no se enoje más conmigo El tema es que ustedes quieren desacreditar Ustedes dos se parecen Cada día se parecen más Que quieren desacreditar Y voy a tratar de contagiar Si no me desacredite Y vos ya no estás agrediendo No 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 Que quieren desacreditar lo otro Que cosa Cerro ganó bien Los tres primeros partidos Cuatro primeros partidos ¿Y qué le dije yo? También jugó con uno menos Cuando fue expulsado Piri Gamota ¿Y qué le dije yo? Ahora están bajos Ayer por ejemplo No jugó Carrascal Que uno no se hubiera imaginado Que iba a ser Iba a estar fuera del equipo ¿Por qué no jugó? Y porque está bajo Está bajo No fue por decir nada No 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 Lo mismo Y ayer Se notó Algunos jugadores ¿Quién tenía que salir? Sí Ayer se notó Que algunos jugadores No están a la altura El caso de Enzo Jiménez Ayer fue cambiado Ni fu ni fa Ayer Enzo Jiménez Y este muchacho Velar Me parece que ya tuvo Demasiada oportunidad Para demostrar Lo que Con Nico Y sí Pero hace cinco años Como dice Darío Que ya está en primera Pero Voco le está pidiendo Que en un mal momento El equipo Él te salve Eso fue demasiado Y el otro es Moreno Martins Yo no creo que él sea Yo no creo que sea el salvador Pero que juegue Pero que él Con la calidad que tiene Eso no mal Con el potencial Que creemos que tiene Que creemos que tiene Él tiene que mostrarse más Ser protagonista Y él se esconde Por eso que Por eso que la regla está mal ¿Cuál es el momento ideal Para que vos pongas un chico? Mirá lo que dice Nico Y mirá lo que digo yo Y decí vos Que tiene que Ya le estamos pidiendo más Estamos de acuerdo Los tres creemos que Que tiene Y que le pedimos más Pero no es el momento ideal Cuando las cosas No salen de vos Poner un chico Lo ideal para poner un chico Es cuando las cosas Están caminando bien Entonces él se acopla Nomás al grupo Y El entorno Hace que vos juegues mejor Por eso que Vos jugaste No Pero vos Porque en el caso De Gómez Libertad Por ejemplo Que un chico También como él Que tiene menos ¿Cómo jugó el primer partido? ¿Cómo jugó el primer partido? No sé como jugador No Hoy Hoy El tipo Se impuso Porque es parte De su carácter De su personalidad Y de lo que él Está bien Y a lo mejor Ovelar no tiene Esos argumentos ¿Verdad? No podemos No podemos hablar De eso Porque el que tiene que saber Si tiene o no tiene Esos argumentos Es su entrenador Pero acuérdate Gómez cuando debuta Fue una lágrima Hasta se hizo echar Fue pésimo Le empezó el partido de Olimpia Y Carnero Se le preguntó Dijo No, patea el arco Todo lo que dijo Cumplió la suspensión Físicamente ya está hecho Fernando Velar Ya está hecho Físicamente estoy hablando Ya no va a mejorar Ya está Puede mejorar algo Pero ya tiene el físico Para jugar en primera No como otros jugadores Que de por ahí Por el reglamento Entran Lo que yo digo Y Gómez Lo volvió a poner Lo aguantó Garnero ¿Por qué? Porque Le da libertad Imaginate vos Porque quiere que juegue Díaz Garnero cambia su manera De jugar Juega con tres en el medio Ahora Que antes no lo hacía ¿Verdad? Le deja solo a Roque Por el medio Melgarejo a la izquierda Y a la derecha Merlini ¿Verdad? Encontró el equipo Con tres en el medio Que durante seis años Nunca jugó así Ganó cinco campeonatos Y nunca jugó así Entonces Gómez es un jugador Con unas condiciones Bárbaras Que ya mostró Cómo pasa la pelota Cómo pisa la cancha Cómo patea el arco Es decir Ya mostró Ya está Fernando Velar Seguimos esperando ¿Por qué no da el paso? Y es difícil Es una de las cosas Pero si hoy decimos Él tiene que No Por ahí es el momento De Cerro Que ande bien el equipo Hay una presión Yo nunca le vi a Cerro Es decir La habré visto ¿No? Pero ayer Erraron pase Porque estaban presionados Ahí está No es que El Ro Patiño El Ro Patiño Le dijiste a Samudio Que se dio la vuelta Que le criticaste Porque no tocó Y tiró mal Entonces hay una presión Porque no No es normal Que tu hinchada Se vaya un viernes a la noche Y te tire bomba Te tire todo ¿Entiendes? Te pueden garantizar todo Pero No es que se escapó Y eso es Lo que Incentivamos Entonces jugaron presionados Y más que nunca Ellos quisieron ganar Para que vuelva la tranquilidad Y no pudieron ganar Por No vamos a discutir más con Nico Por esa tontería De Rolón ¿Verdad? Pero según Nico La tontería La cometió el VAR Que le hizo cobrar el penal No podemos discutir Pero Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya te pedí la disculpa Del caso Y todo Bueno Pero lo que hizo Cerro Para mí está bien Cuando Ángel Emilio dice Calentó mejor Lejos Cerro que Guaraní Lo de Guaraní Yo miraba también Y es una virtud de él Porque vos también Confías mucho en él En eso Y lo de Guaraní Se equivocó en el clásico Lo de Guaraní Era muy apático Parecía Yo dije Esto Los primeros 15 minutos Cerro si mete un gol Le va a golear Y Cerro entró Con esa intención Se fueron todos arriba Como le dominaba Le apretó a Guaraní Allá sobre su Sobre su área Casi casi Así fue Y después Como no consiguió el gol En un contragolpe Guaraní Le mostró los dientes Y Cerro dijo ¡Epa! Esperando un poco Dijo Esperando un poco Ya Guaraní casi hizo el gol Cuando Cerro presionó Y dominó el partido Porque dominó Cerro ¿Por qué no hizo el gol? ¿Y qué situaciones generó? Y malas decisiones No, pero no me dijo Se le iba la pelota ¡Campión! Nico, decime nada Porque hay fácil Y seguridad Yo dije Porque juega con un solo delantero Y ese delantero No funciona Tienes razón Pero no es solo eso Cerro llegó en posición de centro Todo a la derecha A la derecha Hasta que entró ¿Cómo se llama? Coyote Y que tiró 10 veces afuera ¿Está acuerdo? Cerro tiró En esos 10-15 minutos Que dijiste Que a vos te gustó Porque entró para eso ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué no hizo gol? Porque el que cruzaba Cruzaba mal Cruzó mal Rolón Que le dio un pase Que vos decías Acá viene el primer gol Podía meter No es lo que pudo Metió en la cancha Tiró afuera Dos veces por ahí En esos 15 iniciales Lo mismo pasó con Enzo Jiménez Ni una pelota Y vos Que estuviste en el partido Viste Lo que se dijo En la semana acá Que Gonzalo Martín ¿Cómo es? Moreno Martín Va al segundo palo Y si vos no tirás bien Él en el segundo palo No va a ganar ¿Cómo hizo el gol? O casi gol Que después anularon Anuló ¿Segundo palo? Sí ¿Verdad? Sí Pero vos si repasas los 15 minutos ¿Por qué Cerro no generó? Porque no hay ni una tajada Del arquero De Guaraní En esos 15 minutos Tampoco No hay nada Porque las veces que cruzaron Cruzaron mal Si Valle también Todito por abajo Si Valle se fue en menos Si vos miras el partido Sí Pero tiraba de media De mitad No levantaba la pelota Que es raro De nuevo Y vos decís No, no, no Lo que te quiero decir Es que no llegó línea final Como si la seco yo Te tiraba de media cancha De Guaraní Pero ahí no hay sociedad Lo que te quiero decir El Valle no le meto Porque el Valle no participó Cerro Se decidió atacar por derecha Entonces yo digo ¿Por qué con tanta facilidad Le hacían la avenida? Y ahí ¿Quién jugaba por esa zona Y tenía que colaborar? ¿Por qué se jugaba 4-4-2? ¿Quién de Guaraní? Claro ¿Quién tenía que marcar La lateral de Cerro? Suariña Claro Entonces le hacían uno constante Y después Cerro cruzaba mal El segundo tiempo Cuando entró Coyote El chico comenzó a verse mal Segovia ¿Por qué? Porque tenía retrocedido No tiene No tiene No tiene ni físico No tiene gasolina No tiene combustible Pero tiene unas condiciones bárbaras A lo mejor no es para jugar A lo mejor es para jugar Ahí detrás de los volantes Que estés yo Pero vos si repasas Cerro Primer tiempo de derecha Habrá tirado 12 centros Sí 11 tirados mal Por izquierda 2-3 veces Por eso le cambió a Báez Si el partido estaba para atacar Si Báez no pasaba ni la mitad de la cancha En el entretiempo le cambió Además que nadie le podía dar una pelota Como la gente ahí Entró Aquino Báez ¿Y quién era otro? Y Pero él picó de atrás Y le quedó el que pateó de zurda Que el arquero se tiró al otro lado Y la pelota se le fue por el pie Que él pateó mal Pero podía haber sido Si está ligando Se va adentro también Pero no Era el pase para él El pase era para el que estaba antes No sé quién estaba antes de él Y le salió largo el pase Y le quedó a Moreno Que pateó con izquierda ¿Te acordás de esa jugada? Después no hay otra jugada de cerro No No, cerro llegaba bien Hasta la cercanía del área Cruzaba mal Cruzaba mal Cruzaba mal Hubo dos jugadas Enzo Jiménez Van a chutarla ¿Lo escuché a Darío? Tienen que intentar una gambeta Nunca gambeteó ¿Por el jugador que le marcaba? Y vos vos te acordás que decía Que gambeteaba Que encaraba Y ahora ya no encara ni gambetea No, no Es lo que no gambete No encara No encara Dos pollos chutadas a Bichar Ojo Fuera había tenido otro juego córner Me ponían con Si hubieran cruzado bien A lo mejor Hacían el bol Pero dieron la punta Bueno Y ese bol anulado Es de Barayte también Y para eso está el bar Sí, sí Pero está adelantado Yo pensé que estaba Yo pensé que ¿Sabes dónde se ve perfectamente? En el arranque Está sobre la línea Del área chica No, pero Ellos le cobran el dos ahí Al otro no le cobran No, no A Enzo Jiménez A Enzo A Enzo le cobran A Enzo le cobran Y Enzo está sobre la línea Del área chica Mirá el pie Del central de Guarani De Marcos Cáceres También de Marcos Cáceres Eso lo dijiste Por eso No, pero no Yo ayer estuve mirando Y después Yo lo que quería ver Así Samudio Para notarnos ahí También como dijo él No, pero Esa era otra situación Quería ver el tipo que salía Me faltó ver No, no Pero había un jugador de Guarani Que se metió al arco ¿Había un jugador de Guarani? Sí, sí, sí Yo no le vi ese jugador Se metió al arco Sí, se metió al arco Cuando cabecea La rey y todo se fue Porque ahí el que cabecea Es Moreno Martín Claro Estaba adelantado Entonces habrá que ver ahí Si había dos jugadores Hay uno que está hacia el córner Ese que no le vi Deja que no me acuerdo Hay uno que está dentro del arco Bueno, Libertad ¿Quién vio? Nos vio donde usted estaba en la cancha Usted tenía en tele ahí ¿No viste Libertad? Sí Muy superior Muy superior Libertad Le manejó el partido Iba por derecha, por izquierda Por derecha, por izquierda ¿Por qué le costó tanto? Le costó meterlo Y la expulsión de Nacional Bien Y pierna arriba Bien A de Bayor Sí, exactamente ¿Quién era? El lateral no fue Ah, sí Wilson Ibarrola Ibarrola Sí, ahí está Sí, era jugador de cero De Olimpia De Olimpia General Díaz Lateral y quiero A de Bayor Nacional Cada partido le echó uno Y después el jugador de Olimpia También colaboró para el gol ¿Quién? ¿Cómo se llama? Santa Cruz Jordan 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 No salí jugando y Le decía Merlí No, no tiene zurda Un real revés Y quiere parar con su zurda Y se le va lejos Y Merlí Y ahí le gana velocidad Ese fue el primero El primero Ahí se acabó Un buen pase de Franco Para el segundo Ese dije Ese me pareció que era Pues ya Yo también dudé Pero Pasaron y estaba habilitado Me quedé a mirar Pero superior Libertad Muy superior Muy superior Y más cuando quedó Con uno menos Nacional Nacional contra el Cero Le pasó lo mismo Contra Libertad otra vez Y Libertad Lo que tiene que aprender Algunos jugadores Es a pasarle algo Leador Yo no me voy a cansar De eso ¿A quién vio? Hay una jugada igualita A lo que hace Barcelona Roque Santa Cruz En el carril del 10 Le pasa a Franco Dentro del área De esa jugada ¿Verdad? Franco se coloca Delante del central Que le viene Aguanta Y le pasa a Milgarejo Que estaba como 11 Dentro del área Y ahí Roque picó Al medio Y hackeó la chica A Milgarejo Y le tenía que pasar A Roque Y puso empujado Y patea de derecha Y patea afuera Que es el mismo gol Del Barcelona ¿Y quién es el goleador? ¿Quién es el goleador? ¿Quién es el goleador de Libertad? Milgarejo Ah, pero ¿Y tiene que pasar el goleador de Libertad? Roque, no, pero Roque No, pero Roque No, pero Roque No, pero Roque Lo mismo que es No, está bien Si no Si hace esa jugada ¿Qué fue el que pateó? Si que sacó El 7 nula toco Ahí en el área Lo mismo Hizo Ansu Fati Ansu Fati podía patear también Y el goleador también ¿Cuál? Y le pasa a A Levantoqui Al medio Levantoqui solito La misma cosa ¿Vos no querés que te... ¿Cómo no te... Mentira Con para Quiso parar la pelota Y le rebotó No, ese a Levantoqui El gole de Levantoqui El de Ansu Fati Pero ese le pasa a Ansu Fati Y si pero Quiso parar No, no, no A Levantoqui lo que quería parar La gran jugada de Ansu Fati El taquito ese El taquito ese Si, vas a ver Y comparar Y ve Mostrarle ese No, el Roque no El de Ansu Fati quiso parar Y la sección Le rebotó Le rebotó la pelota Le rebotó la pelota A Ansu Fati Y le quedó a Levantoqui ¿Le rebotó o no le rebotó? Si, le rebotó Ahí está Ahí está 2 a 0 No me vas a reconocer Te vas a mantener Porque es un terco ¿Le rebotó o no? Si, le rebotó Y voy a decir que pasó Pero le buscaba Al que estaba O la calle Dime la vuelta ¿Te das cuenta Como sos? Reconocen a una vez Le rebotó Te estamos diciendo Ahí no va a demostrar Carlos Carlos La acuaria La acuaria Lo más importante Che que golazo Y fue presentado El nuevo técnico El 12 de octubre Eh... Gastuso Gastuso En vez de Pereira Está complicado ¿Cuánto equipo ya dirigió Pero el 12 de octubre? Pero el 12 de octubre No está en la zona roja ¿Eh? 12 Todavía tiene ¿Cuánto? ¿Cuánto viene? 29 29 15 puntos le falta Y al otro le falta 9 6 puntos de ventaja Con... 6 6 de... Contra General Caballero Y 7 contra Meliano Y... Eh... Tacuaridi se puso A 2 de 12 Sí Tacuaridi es el tercero todavía Imagina ver cuál le encontró Lo que hay que analizar Es... Dos cosas De los últimos 10 campeonatos O 12 ponerle 6 ganó 6 o 7 ganó Garnero 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 6... 7 Este ganó Garnero Y 3 ganó Chiqui Póndele O 2 No sé El tercero Cuatro Y los dos se quejan En el arbitraje Y Garnero El que más se queja No, pero No es una costumbre Pero te digo Eso también Nos tiene que llamar la atención Si los entrenadores Que más ganan Se quejan En el arbitraje Algo Algo nos debe preocupar ¿Verdad? A mí me... A mí me gustó Algunos arbitrajes Porque dejaron jugar A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó